que trabaja tanto nuestro país para mejorar la situación de vulnerabilidad de muchísimas familias. Está lanzando todo lo que tiene que ver con las construcciones de este año 2024. Para eso, ¿qué necesita? Voluntarios. Así que están buscando voluntarios, voluntarios que quieran ir de repente a una construcción específica o voluntarios que quieran trabajar de forma honoraria claramente, pero brindando su tiempo durante todo el año de forma de distintas modalidades. Y créanme, porque conozco muy bien a Techo, que se van a llevar mucho más de lo que puedan llegar a aportar en este lugar que es tan pero tan lindo. Estuve conversando con algunos de sus representantes para que nos cuenten qué se viene para este año y cuáles son los requisitos, si se quiere, para ser voluntario de un Techo. Los objetivos para este año son crecer, llegar a más barrios, llegar a más familias, a más comunidades y por eso tenemos la meta de construir 108 soluciones entre viviendas de emergencia, entre baños y otros proyectos comunitarios que desarrollamos en los distintos barrios. Para crecer, para llegar a más zonas se necesita mayor voluntariado. Están buscando hacer que más jóvenes se acerquen, ¿verdad? Exacto. En el mes de marzo comienza nuestra campaña de voluntariado, que enmarca como el inicio del año, donde como objetivo nos pusimos 120 voluntarios que estén de manera fija a lo largo del año colaborando en distintas áreas con distintos roles. A lo largo del año también pueden sumarse de manera como más eventual a las distintas actividades que tenemos como son las construcciones y otro tipo de actividades también más constructivas y puntuales. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el voluntariado que se acerca para estar durante todo este año? En realidad solo tienen que tener ganas. Esa es la única condición y tener más de 16 años, esas son las dos grandes características que tienen que tener. ¿Pero cómo es el trabajo de ese voluntariado? ¿Es un encuentro semanal? ¿Es los fines de semana? Para que los que nos están viendo entiendan un poco más de qué se trata. En realidad depende un poco de cada área. La mayoría de los roles fijos son como semanales o quincenales, dependiendo del trabajo que tengan en ese momento. Por supuesto, algunas de las áreas se juntan de manera semanal entre semana y otros más el fin de semana porque son quienes van al barrio y los vecinos tienen más tiempo los fines de semana para reunirse, conversar sobre esas necesidades. Pero sí, depende un poco más de cada área el itinerario que manejan. ¿Cómo se puede colaborar económicamente con un techo? Bueno, la página donde todos pueden tener como referencia es uruguay.techo.org y ahí van a encontrar un montón de opciones para sumarse desde un rol de voluntariado, donde, como decía Anastasia, pueden sumarse para el apoyo de distintas áreas a lo largo del año, pero también para decir, bueno, voy a estar una sola vez, pero también para decir, yo quiero donar. Van a encontrar botoncitos donde van a tener la posibilidad de convertirse en donantes eventuales, es decir, una vez sí y otra no, pero también donantes permanentes, mensualmente deciden hacer aporte de distinto monto. Bien. Repasemos fecha de la primera construcción. 16 y 17 de marzo vamos a tener la primera construcción en un asentamiento que se llama Cantera del Zorro. Vamos a construir seis viviendas. Y bueno, nada, esperamos que muchos jóvenes puedan sumarse a este comienzo de año. Detrás de cada construcción de techo hay mucho más de lo que se ve. Te invitamos a ser voluntario o voluntaria para compartir, colaborar, ser parte de la comunidad y cambiar una realidad que la vemos y la podemos cambiar. Entra en uruguay.techo.org y conoce más. Muy bien, ¿eh? Está hecha la invitación a sumarse a ser voluntario y a compartir tiempo con la familia, con el territorio y, bueno, llevarse una experiencia muy linda. Lo importante es que, bueno, podés ser voluntario dependiendo de tus tiempos. Puede ser por una sola vez, un solo día vas a dar una mano, sos voluntario, te interesar un poco de las necesidades y está buenísimo. Incluso hay jornadas para ir en familia, si se quiere ir con tus hijos, con tus sobrinos y demás. Es una linda experiencia para que los niños y los adolescentes vean. A veces uno les intenta hablar, ¿no?, de distintas realidades, pero es como, es realmente difícil poder, que puedan llegar a entender de qué se trata cuando les decimos que hay familias que realmente tienen una realidad muy diferente. Bueno, en estas jornadas también es una forma de acercarlos a otra realidad y poder valorar un poco más todo lo que tenemos todos los días. Muy bien. Nosotros tenemos varios ángeles en este programa. Tenemos a Gatita, tenemos a Luz, tenemos a Victoria y ahora tenemos a ella, pero tú tienes que ir a los ángeles, a Cami. Estás ahí, Cami. Hola, Cami, bienvenida.